El día de ayer hicimos la firma de contrato con la empresa Inversur, que es la empresa adjudicada para realizar la cuarta mano de la avenida Hipólito de Yrigoyen, que va desde la rotonda de la entrada del aeropuerto hasta la calle Formosa, de la rotonda de la tranquera que llamamos todos. Es una inversión de 17.800.000 pesos, con un plazo de obra de 120 días. A esta obra le hemos sumado lo que es el recambio de una cañería de agua, en donde se ha firmado un convenio con la DIPOS. Y bueno, a partir de ahí, bueno, de la firma del contrato se va a registrar y creo que la semana que viene vamos a realizar el acta de inicio. Y bueno, vamos a estar trabajando. Le pedimos a la empresa que lo realice en el tiempo lo más corto posible. Así que vamos a tener seguramente uno de los lados de las arterias sin poder transitar, para que sea un poco más cómoda todos estos trabajos. Y nada, esta es una obra que el Intendente, cuando inauguró la avenida Hipólito Yrigoyen, realizó en ese mismo día la promesa de que la iba a terminar y que iba a realizar la cuarta mano. Y bueno, acá estamos con la firma del contrato y bueno, el próximo se empezará. Entonces, ¿el mes de febrero tendrían previsto empezar con esta obra? Sí, si todo va bien, antes, o sea, una semana antes, tenemos la semana que viene, así que yo creo que capaz que la semana que viene empiece la empresa a trabajar. Bueno, ¿va a haber entonces diferentes alteraciones en cuanto al tráfico y demás? Sí, exactamente. Ya estuvimos conversando con los inspectores y con la empresa, en dónde vamos a iniciar. Creemos que vamos a iniciar desde Formosa, desde la rotonda de Formosa, hacia Constitución Foguina. Ya tenemos hablado con la gente de tránsito, en donde están coordinando dónde van a ser los pasos. Así que nada, venimos coordinando, así que sabemos que la gente va a estar un poco alterada por el tema de la transitabilidad. Pero bueno, pedimos paciencia a todos los vecinos, que en realidad es para todos y que podamos tener una calle, una vía rápida, que es la que necesitamos. Bueno, también consultarlos sobre una apertura de sobres que se ha realizado el día de hoy, la construcción de un nuevo playón. Bueno, ¿para qué zona se va a estar realizando? Sí, hoy se solicitó, se hizo la apertura de sobres para dos barrios, el barrio Los Calafates y el barrio Perón, en donde se van a realizar todo lo que es la reeducación de los playones deportivos de esos barrios, con la diferencia que en el barrio Perón, a diferencia del barrio Calafates, que juegan mucho, hay aros de básquet y arcos de fútbol, se va a realizar todo el recambio del suelo por el césped sintético. Se va a hacer cambio de todo lo que es las luminarias, todo lo que es las mallas de galvanizado, con una inversión de 3.400.000 pesos aproximadamente. Bueno, en el día de hoy tuvimos cuatro ofertas y nada, lo mandamos al área de comisión, en donde van a realizar la comisión de estudio y a partir de ahí, bueno, vamos a tener una de las empresas adjudicadas y prontamente van a empezar a iniciar los trabajos. ¿Qué presupuesto tienen las obras? Un presupuesto oficial de la administración es 3.050.000 pesos y hemos tenido distintas ofertas desde el rango de los 3.600.000 a 3.400.000. ¿Y los trabajos qué tiempo de ejecución demandarían? Tiene un plazo de 60 días.